Eso se me hace canalla y pídanle al que quieran, yo creo en Dios, pero respeto todas las creencias y sí, si llego a la vejez, que sea por lo menos autosuficiente, que no le ponga ese trabajo ni a mi hijo, ni a la gente que vive conmigo y que yo no sea prisionera de mi cuerpo. La primera película que me vi de Bardem, Mar Adentro, este hombre, que era un hombre joven, estaba cuadripléjico, como se diga, y no se podía ni siquiera suicidar a menos de que no lo ayudaran. Y entonces a eso le tengo miedo, a la dependencia y a obligar a otros a que terminen de vivir mi vida. Bueno, hay un secreto ahí que dicen los expertos para dejar este bloque en punta e ir a un segundo bloque para hablar de estos temas interesantes, y son las pesas, las pesas dicen que son el gran camino, ese tono muscular para sostener el esqueleto y para que uno pueda tener 90 y hasta más años. La masa muscular. Exacto, ir al baño y valerse por sí mismo. Está interesante el tema, agarró por un lado, que no esperábamos tanto, pero está bien, estamos poniendo un tema interesante sobre la mesa, el paso de los años y la aceptación que aplica para cualquier etapa de la vida. Tenemos esta conversación interesante, profunda, con María Elena Dering, con respecto a muchos temas, su actualidad. Yo estaba mirando las redes y preguntan, entonces, ¿cómo hace para verse así? ¿En qué se basa tu alimentación? ¿Eres vegana, vegetariana? ¿Haces mucho ejercicio? ¿De qué herramientas te vales para tener esa vitalidad y verte tan bonita? No, no soy vegana, soy vergana. Es ahí el secreto. Es carnívora. El secreto de la eterna. Carnívora total. No, hago ejercicio. ¿Sí? Sí. Es que el ejercicio es vital, no para verse bien, para sentirse bien. Sí, es así. Entonces, así lo hago. Ya cuando me empiezo a sentir muy cansada, no lo hago más, cuidadito tampoco. Y como de todo, no como, no me gustan los mariscos, fíjate, pero no me gustan, punto, ni como huelen, ni como saben, nada. Y no como nada de adentro del animal, ni visceras, riñones, ni hígado, ni siquiera he probado una morcilla en mi vida. ¿Ni un chunchullo? No. Nada. Pero chicharrón, sí. Sí, chicharrón, sí. Y carne, carne roja, carne blanca, me gusta el cerdo. Dicen que el humano al que más se parece es al cerdo, entonces, no sé. Sobre todo el marido. Pues yo creo que sería caníbal también. Caníbal y hasta más. La espiritualidad, María Elena, ¿cómo la manejas? ¿Sigues algún culto, la manejas tú solita, algún guía, alguna persona que te guíe en ese camino? Porque pienso que ese crecimiento interior, esa espiritualidad bien entendida también te da una tranquilidad y una paz interior que se refleja en lo físico. Sin espiritualidad no hay nada. O sea, estamos hechos de esto y de algo que hay adentro posiblemente que es además lo que marca la pauta de nuestra vida. Y todo se refleja, exacto, el desamor, la intranquilidad, la culpa, todo se refleja. Cuando tú estás bien contigo misma, contigo mismo, estás bien con el resto del mundo. Y yo soy una mujer incluyente, no por esto, creo que seamos ellas. Hay ellas y hay ellos. Y eso está muy bien. Acepto cualquier tendencia, mientras no sea una aberración y no vaya en contra de los seres humanos y de la sociedad, eres libre para escoger lo que te gusta. Y la acepto de verdad, no de dientes para afueras. Creo que es mejor vivir con una verdad que con una mentira eterna. Tienes que realmente descubrir qué es lo que te gusta. Yo he sido una mujer absolutamente feliz y realizada porque soy actriz, porque hago lo que quiero y me pagan. Ah, bueno, eso ya es otro nivel. Yo creo que estamos preparados 32 años después. Marielena te voy a proponer aquí frente al público que nos ve. Un rapidito. ¿Te le mides? ¿33 años después de qué? Pero no podemos ir. Queda abierto eso. 32 años después de haber grabado La Maldición del Paraíso, cuando hubo una química, pero cuando hicimos así, Angie Cepeda pasó y bueno. Fue una química que no pasó a física porque te fuiste por el físico. Ya sabemos lo que pasó. ¿Cuánto? 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 A tesoras de Cali. Ese recuerdo imborrable de tu vida en Cali, María Elena. Para mí, el olor de los cadmios. Es ese árbol muy particular, no particularmente bello, pero que huele de un modo especial. Y había ciertas calles por donde pasabas y te olía a eso, a Cali. ¿Pero es ese jazmín que tira ese aroma? No, no tiene flor. Es un árbol, árbol, se llama cadmio. Lo sé porque lo pregunté, pero era un olor, que era el olor de las 4 de la tarde de Cali y esa brisa. Adoro a Cali, pero me gusta la Cali que recuerdo más que la de ahora. Si te gustó este contenido y quieres saber un poquito más de esos actores, celebridades, que se sientan en nuestro sofá. Cada fin de semana, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dale click a la campanita de notificaciones y síguenos en todas nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!